Gracias a Carolina, ayer ya en amables televidentes. Mira, al tocarme de último, he tenido que escuchar a mis compañeros con sus temas y debo, no quise interrumpir en algún momento, pero debo aclarar. Ahora, ciertamente que para nosotros debe significar mucho la memoria histórica del pueblo dominicano. Soy un abanderado de la exaltación constante de la figura e imagen de Duarte. Y que precisamente se requiere de que haya una posición o reforma para que se incluya como inamovible también el día del natalicio de Duarte, que es el único que está liberado o el que está movilizado. Ya lo demás, la ley procura que lo que correspondan a martes y miércoles sean movidos al lunes antes y jueves y viernes movidos al próximo lunes. Ahí es que se convierten en fin de semana largo, que de hecho se aprovechan muy bien. requiere la República Dominicana de conservar y de promover su memoria histórica, vuelvo y repito. Hay un aspecto que debemos de resaltar, que en el día de ayer, bien que existe desde aquella visión que tuviera en valorar las efemérides patria, el presidente Fernández, y establecer en la provincia de Duarte, en la capital de la provincia de Duarte, esos actos que nos dieron luz y lucidez en razón de que precisamente la gobernadora de entonces, doña Luz Selene Plata, le haya dado tanto énfasis y esplendor y que de por sí exigía que los gobiernos que sucedieran a estos, a esos, debían de conservar y cada vez mejorar la procura de la intronización, de intronizar con el pueblo los valores patrios, que ese es el sentir fundamental y no perder de vista nuestro origen como nación y quienes se forjaron una vida para dárnosla y hoy llamarnos dominicanos como así llamarnos República Dominicana. Fue de mal gusto el ver que se aprovechara la visita del presidente Luis Sabinader y espero que no sea la última porque más temprano también al llegar Yerjan la antigua al canal me refirió de que fui un tanto sesgado hacia la imagen de o la memoria del pasado presidente Medina que no vino nunca y él me decía si vino yo quiero decirle a Yerjan que lejos de pretender cargarle en su totalidad de que no vino fue precisamente porque no lo recuerdo ni tuve la intención de no reconocerlo pero si vino de lo que si estoy consciente que él no le dio valor nunca al acto conmemorativo e inicio del mes de la patria y que nosotros desde nuestra posición de comunicadores y conductores del programa de mañana hemos tenido gracias a la oportunidad de la empresa transmitir desde el Parque Duarte en ocasiones en que se inicia el mes de la patria como cada año Telenor dando muestra de que está en los momentos más importantes de nuestra comunidad de San Francisco la provincia y la región y de todo el país Telenor Canal 10 en el día de ayer a diferencia de los anteriores se realizó un programa con jóvenes profesionales de las cuales agradezco su participación y pudimos hacer un panel en razón de esa memoria histórica partiendo de la concepción de cada uno y el mensaje a la juventud del joven Juan Pablo Duarte 10 cuando iniciaba con su primer acto importante el manifiesto y la trinitaria y que hoy podemos llamarnos república dominicana en el 2015 veo el registro que estuvo aquí el presidente Danilo Medina el expresidente bueno 2015 no lo hizo así en el 12 13 14 pero en el 15 vino bueno ahí es que se basa en que nuestra memoria apenas alcanzaba de que él no estuvo aquí no claro porque era era obvio que no le daba importancia a eso ah bueno tú estás consciente no pero claro porque tú no puedes entonces del lucir en un día como el de ayer nos faltó tacto porque desconocíamos que el problema de un reclamo fuera aprovechado para que llamar la atención del presidente cuando venía hacia San Francisco de una comunidad que no es Zenoví y que lo reseñaran así recibe Zenoví al presidente que Zenoví es de San Francisco pero el reclamo es de La Vega del distrito municipal de Ranchito que está antes de llegar que debieron hacerlo allá pero resaltar que algo importante ayer y yo tengo unas imágenes que le mandé a Israel que precisamente ayer San Francisco de Macorís era testigo y sobre todo resaltar el esfuerzo de la familia Rizet y del grupo Viamar en instalar una de las infraestructuras más importante que pudiera obtener una ciudad y en el Instagram de Presidencia de la República dentro de la agenda del presidente Luis Sabinader en San Francisco concluyó con el primer Picasso para la construcción de la primera planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos de los grupos Viamar y Rizet pero eso es Móvil Soluciones Grupo Viamar y Rizet que es una subsidiaria o una empresa del grupo Rizet Móvil Soluciones que es la encargada de la recogida y disposición final de la basura la planta operará antes del vertedero y se beneficiará con unos 500 empleos directos San Francisco de Macorís una pregunta van a mejorar la recogida de basura obviamente pero no por eso no es un resultado a corto plazo no mencioné el tema de que van a cambiar la basura hay que resolverlo sin esperar que esta planta yo pregunto que si van a cambiar los camiones recuerda que la planta se instala la planta se instala en un área de la comunidad de San Francisco de Macorís y sé que va a beneficiar a los demás distritos municipales cercanos y municipios porque se trata de una planta que requiere como materia prima la basura los desechos aquí hay una dificultad que sé que se van a enfrentar que aquí hay muchos desechos orgánicos porque para la planta y el reciclaje se requieren de materiales que no no orgánicos y que tengan reutilización pero definitivamente que esto va a ser el momento cumbre en que el control y la el ornato y la limpieza en San Francisco de Macorís y móvil soluciones tendrán entonces la responsabilidad de la recolección efectiva constante y frecuente de la basura en el municipio y el ayuntamiento de San Francisco de Macorís como actor principal en esta solución que bueno ayer el alcalde fue parte de esa comitiva que se dio cita ahí en la comunidad de Senoví para darle inicio a la instalación de una planta de reciclaje que será y nos pondrá a nosotros en una posición importante medioambiental de limpieza y de beneficios directos y colaterales por la cantidad de empleos que es lo que ha debido de resaltar la prensa nacional y no las gomas de ranchito porque hizo un tanto de deslucir hasta nosotros como anfitriones y el presidente pudo también haberse confundido pero así es que me reciben cuando me han invitado a un acto de esta naturaleza bueno no se puede protestar cuando el presidente viene claro que sí pero deben hacerlo en los momentos que era distinto cuando él hace las visitas políticas del estado para fines de asuntos de solucionar problemas por esta zona pero nada está aclarado y ya tenemos pronto una planta de reciclaje en la zona de San Francisco de Macorís y que cambien los camiones esos todos feos eso obviamente pero y los camiones que hoy van a llegar eso obviamente tiene que venir estaban en aduana hay que subirte la foto Francis de los camiones si hay una llamada